Voy a cambiar los muebles de mi casa, le cambiaré el color a las paredes, restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras, creo que están de más ciertas paredes, aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños, los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa, los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. La vida. La vida. La vida. ¡Gracias!